Bienvenidos contrapesos, buenos días, bienvenidos sean todos a un nuevo video del día de hoy, está bastante interesante ver cómo el fiscal Gertz Manero al fin pues se está poniendo las pilas o al menos eso está apareciendo, ya que varias ratas están siendo llevadas vinculadas a proceso, uno de ellos es el caso de Idelfonso Guajardo, este personaje que le comentábamos el día viernes de manera muy puntual, cómo se la Fiscalía General de la República le está pidiendo todas las pruebas de que es inocente, Idelfonso Guajardo por el enriquecimiento ilícito que se suscitó de fechas del 2014 al 2018, vamos a ver la respuesta del político primero que nada de Idelfonso Guajardo y posteriormente la de Gertz Manero quien el día de hoy pues le colmaron el plato y salió a dar las primeras declaraciones con respecto a este caso, ¿no? lo primero que hacen las ratas antes que nada es llorar, ya sabemos, antes de comenzar le invito como siempre a que comparta este video para que llegue a más personas, suscríbase a Iber Alejandro y a Contrapeso Digital para que lleguemos a más personas y pues bueno, muchísimas gracias por apoyarnos a través de Paypal, gracias por apoyarnos con su presencia y pues bueno, vamos a iniciar con este tema, tenemos el personaje en cuestión, uno de los alfiles en el gobierno, secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es interesante ver cómo se está desarrollando todo este tema, primero que nada tenemos varios puntos a tratar, sale este proceso que se está llevando a cabo por gracias a la cuarta transformación e investigaciones de de Santiago Nieto, que dice Santiago Nieto, le dice Alejandro Gertz Manero, oyes Alejandro, ¿sabes qué? aquí está pasando algo interesante y de Alfonso Guajardo se hizo, le aparecieron ocho millones en una cuenta extranjera, ¿de dónde le aparecieron más de ocho millones a este personaje que pues no podía darse una vida ostentosa? y que pues a raíz de que entró al sexenio de Enrique Peña Nieto a la fecha se hizo rico, se hizo millonario, ¿cómo es posible que esto sea, cómo es posible que esto se suscite? no, bueno, entonces Gertz Manero dice, pues este va a llevar a un proceso, no puede salir del país porque si sales del país te va a caer la ley, te, te, se va a emitir ficha roja, te vamos a extraditar, entonces lo que va a pasar es que si no demuestras que eres inocente vas a ir a la cárcel, a lo cual Idelfonso Guajardo en primera instancia nos manda, bueno, mandó esta, finalmente esta es la respuesta, este es el comunicado que dio precisamente el nueve de julio y presten atención porque ahorita más adelante vamos a ver la respuesta de Alejandro Gertz Manero, ¿no? él dice en todo, en todo aspecto que él es inocente, no, eso es lo que dicen todas las ratas, soy inocente, me persigue el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero que nada señala que él es inocente, señaló que la fiscalía no le dio a conocer los datos por los cuales se le estaban acusando, acusando, posteriormente señaló que él va a llevar a cabo todo lo que le pida la fiscalía, todas las pruebas las va a llevar para acreditar su inocencia y por último remata diciendo lo siguiente y es la parte que le colmó el plato al fiscal Gertz Manero, ¿no? esta donde dice, no quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política, a partir del primero de septiembre seré diputado federal y lo digo fuerte y claro, lo haré en mi papel de opositor, ¿no? finalmente este personaje obtiene una diputación federal luego de que apoyara al candidato a la gobernatura de Nuevo León al polémico Adrián de la Tranza, ¿no? aquí lo tenemos en cuestión, bueno, básicamente Adrián de la Tranza llega a un acuerdo con Samuel García y por la vía plurinominal mueven sus influencias y ¿qué es lo que hace? pues es un diputado por Nuevo León, ¿no? entonces es interesante porque ¿qué significa esto? bueno, básicamente este personaje ya sabía, ¿no? con esto nos da a entender que ya sabía que las autoridades iban a ir tras de él entonces lo que busca es la protección y el amparo del poder es decir, yo tengo la diputación y automáticamente tengo un blindaje que se llama el fuero ¿no? entonces básicamente le está diciendo, tengo fuero, no me puedes meter a la cárcel porque soy funcionario y si me metes a la cárcel es porque pues es una persecución política, ¿no? y pues bueno, yo declaro que soy opositor, así lo señaló Idelfonso Guajardo que se opone a este gobierno del presidente López Obrador bueno, pues le colmó el plato a Alejandro Gertz Manero y el día de hoy saca este comunicado este comunicado que se volvió tendencia precisamente por eso primero que nada, aclara los seis puntos importantes en donde está errado Idelfonso Guajardo lo vamos a resumir y luego le vamos a dar lectura a la nota básicamente, le está señalando a Guajardo que sí se le notificó de lo que se le estaba acusando desde marzo, desde marzo pues sí se le estaba notificando a este señor que es de lo que se le estaba acusando la acusación principal de la fiscalía lo que llevó a dar esta orden ¿no? de que esta orden emitida por la fiscalía fue precisamente eso ¿no? desde marzo se le se le comunicó a este personaje para que le diera seguimiento a su caso la acusación principal se refiere a la cuenta del acusado en el extranjero con un saldo de ocho millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve pesos cantidad que él afirma que proviene del repudio que hizo en el dos mil catorce de la mitad de un inmueble que fue entregado a él y a su hermana y al respecto él entregó la escritura sobre el tema en la que su mitad no corresponde de ninguna manera con la cantidad que dice ser depositado por ese origen ¿no? se reitera que en este aspecto y en todas las pruebas desde el ocho de marzo se le ha dado acceso permanente a toda indagatoria y a su vez se le ha pedido que demuestre el origen de la consistencia sin que haya hecho ¿no? ante tales circunstancias la opción del Ministerio Público Federal fue la judicialización del caso ¿no? básicamente esta es una cachetada ahí de Alfonso Guajardo le está diciendo no importa no con esto dice no importa si tú eres diputado plurinominal del revolucionario institucional si te crees intocable la verdad es que vamos a ir por ti si no demuestras no si después de cuatro meses tú no demuestras tu inocencia vas a parar en la cárcel o sea Gertz Manero le da este plazo tiene cuatro meses para ver cómo se va a declarar inocente o en su defecto va a ir a la cárcel ojo tenemos varios hay algunos que están llorando que es el caso de Rosario Robles el tema Juan Collado o sea ellos siempre han dicho si somos inocentes somos inocentes pero la verdad es que no pueden demostrar lo contrario lo contrario entonces dice Gertz Manero si después de cuatro meses y de todas las oportunidades procesales para demostrar su inocencia resulta que las pruebas que recibió de haber entregado ante el ministerio público o ante el juez de control las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política dicha estrategia por su propio peso demostrará cuál es la verdad sobre ese particular Alejandro Gertz Manero dice no importa no te creas mucho que porque tienes una diputación no te va a salvar de la justicia tienes que demostrar el origen de tus recursos de específicamente estos ocho millones pero ojo prestemos muchísima atención si pusieron atención en el comunicado que dice nos está diciendo que y Delfonso Guajardo en primera instancia tiene su cuenta bancaria de ocho millones en el extranjero pero también vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema porque esto también da a entender que hay una sorpresa por parte de Santiago Nieto con respecto a esta rata ¿no? ¿qué es lo que va a ser? pues lo más fácil la vieja confiable huir probablemente a Israel ya lo estamos viendo huir ya lo estamos viendo partir su destino es la cárcel pero bueno no sé qué pienses al respecto si el video te gustó compártelo dale manita arriba y suscríbete a Iber Alejandro para más información y suscríbete a Iber Ángel y suscríbete a Iber Ángel ¡Gracias!